El alcalde del municipio del Charco espera en su último año de gobierno la aplicación de varios proyectos estratégicos. Poder llevar a cabo los proyectos que ya están aprobados. Tenemos cinco proyectos que ya están aprobados, pero hasta este momento no se han podido ejecutar. En el DNP tenemos dos que ya tienen dos años de estar aprobados. Proyecto de mejoramiento de vivienda y un proyecto de una vía, pero pues la verdad no se ha podido iniciar la obra. Ahora aspiramos que en el mes de febrero ya se comience a ejecutar esas obras. Y las otras que están aprobadas, pues con la ayuda de Dios, nuestro anhelo es de que se le pueda dar agilidad para poderlas iniciar y llevarlas a cabo. Para el mandatario, el acuerdo de paz no ha generado el ambiente que esperaba la ciudadanía. A pesar de ser las primeras, le metimos empeño, entusiasmo al proyecto. Como tal, porque todos anhelamos y aspiramos de que en nuestros territorios haya paz. Pero la verdad, en la costa del Pacífico, lo que se esperaba no se ha logrado hasta hoy, debido a que han subido muchos grupos al margen de la ley. Y pues eso ha complicado un poco las expectativas que teníamos, pero no nos damos por vencidos. Confiamos en Dios que las cosas seguirán mejorando. El alcalde espera que los recursos gestionados y prometidos por el gobierno nacional lleguen a su territorio.